Uy, olvidate Esperen gente, llamada directa desde Kiev, digo Seattle No se puede, ¿por qué no se puede? Ah, en Steam, en Steam A ver, a ver, a ver Hola, ¿qué tal? ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿Qué tal? ¿Qué habla? ¿Quiénes, loco? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás, loco? ¿Todo bien? ¿Quién es? ¿Quién es? Tu vieja, weón, tu vieja soy No te voy a... Después te mando ahí Por Facebook El racista del primer draft de ayer Porque ustedes ya es la una, ¿no? Por ahí Acá son las nueve de la noche, que cholas Las nueve de la noche, ok, son cuatro horas menos Te mando... ¿Qué? ¿Qué horas ha ido? ¿Qué horas ha ido? ¿Qué horas ha ido? Son las once Ahora, de nueve a once son cuatro horas, ¿no, weón? Ustedes sumar, ¿no? Si Son cuatro horas, ¿qué te dije? ¿Qué? Oye, ¿cómo de nueve a once van a ser cuatro horas? ¿Qué chucha tienes? Uy, olidate Dos horas, gente, dos horas Dos, dos horas Papita Papita Perdón, me pego... me pego... duro el retraso Papi... Eh, ¿qué? Papita ¿Qué, qué, qué? ¿Me extrañas? ¿Me extrañas? ¿Me extrañas? ¿Me puedes hablar de draft, por favor? Mañana... Con... con Fanatic, así... El doble Siiii... Siiii... Fanatic va a 0-6 en el grupo Oye, esos Fanatic... Puta, si juegan bien ya, pero no son gozos... Si le ganamos, creo... Siiii... Siiii... Papita ¿Qué? Extraño, dormí contigo Que asco Eh... ¿Sabes que estoy durmiendo solo? ¿Y? ¿Y qué? ¿Y? No puedo dormir solo ¿Y? Te cache venjas ahí Que te cache vergas No puedo dormir solo Pita Que asco, cabre de la concha de su madre Oh, viejo Puta Hoy día... Mira, hoy día, durante el día Me he enamorado como 50 veces, te lo juro ¿Voy al baño? ¿Voy a comer pizza? ¿Voy a todos lados? ¿Ah? ¿Subías con unas gringas? Nooo... 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 Jajaja Ya no aguanto más ese sufrimiento Que me quemas por dentro Me meto un rap, creo ¿Un rap? ¿Un rap? A ver, te pongo una base por ahora Sii... Base para rap Jajaja Oye, papita Te estoy poniendo una base, yo... No te pongo una base, yo... No te pongo una besa Ah... Te pongo una base Y si te pongo una base En la base En la base Te pongo una base Gracias. Gracias. ¿Se dan cuenta gente? Yo me pongo a estudiar los drafts. Ya casi termino el game de Helicuid entre todo lo que me distrae. Viene Quinteca en vez de decirme, uuuy estas haciendo los drafts no se que. Me extrañas preguntas. Olvidate. Oye, tu sabes que yo me levantaba a las 6, 7 de la mañana a ver replays y a jugar Dota con mucha tu madre mía que tu estas durmiendo. ¿Que vas a mirar replays? Si te pusiste a jugar unos lobby una riquita kels, olvidate. A lo mejor no digo nada en el chat. Chabela si no juego lobby con nadie. Ah no se, culo roto grabo hace 2 semanas un lobbycito ahí. Sacaron fotos los paparazzi. Chabela. Yo solo digo lobby nomas. Yo no juego Dota con nadie concha tu madre, te voy a tomar fotos. No juego ni un rank que de hace mil días. Quiero jugar contigo papita. No puedo pegarle a la mamaya. Ok, ¿me podes pasar la base? ¿Me podes pasar la base por favor? ¿Por qué dijiste pase loco? Pásame la base una vez. Ya. Solo dije lobby, no dije nada mas. Paso eh. La gente toca la huevada ya. ¿Por qué las huevadas? A ese que ya prendió. ¿Qué? Culo torcido ya prendió la grabadora creo. Mira tengo a culo torcido en el chat. Grabadaso TV. Uff. ¿Culo con herpes? No, culo con herpes. Cura madota TV también hasta que graba. Hay puros huevadas de YouTube en tu mierda ¿no? Si. Uy no esta base que encontré loco olvidate. A ver esa base. Ya pero tiene que estar al mismo momento para meterla, meterla free. Ok, ok, ok. A ver. Ya checa. Uy noo viejo. Uy. Aviso cuando la pongas loco. A ver. Uy no. Ya primero meterle tu free y yo te veo por tu stream. No, no, no te toca vos. Vos primero, vos primero. Es que me vas a tocar si tienes que inspirarme loco. Inspira a la gente si tu eres el freestylero. Ya. Primero tenes que empezar vos. Apurate. Siempre empiezo yo. Yo tengo sueño. Ya voy a dormir. Tengo sueño, por favor. Mete el free. Estoy pensando. ¿Vas a meterle o loco me muere? Pará un poco. Me muere el sueño en la concha tu madre. ¿Quién está hablando ahí atrás? El cabrito tierno José. El cabrito tierno. A ver, a ver, a ver. ¿Qué pasa guapo? A ver la base. ¿Quién habla? Guapo. Qué asco. Ay, cabro. Puro cabro. Qué asco. Es normal que me hiciste mirando la cara de papita. Qué asco. Qué asco. Aso. Qué asco. Qué asco. Qué asco. Qué asco. Topita. Qué, qué, qué. Pará. Te dije que empieces vos rapeando. ¿Vas a empezar? Ponemos al medio tiempo a ver. Unas líneas. Unas líneas nomás. A ver. ¿Me escuchas? Qué. ¿Me escuchas o no? Sí, se escucha. Escúchame. Me voy a dormir. Escúchame. Oye. Haz un análisis de lo que han jugado hoy día en estos días Liquid. Sí. Y el otro me lo pasa por Facebook. Yo voy a hatear porque no hate ni pincho. Ya lo. Geeko lo tiene ahí. Geeko tiene la hoja de los otros días. Pedísela Geeko. Ya, escucha. ¿No les digo nada? Concha tu madre. Lo que han jugado hoy día. Cuando vuelo me voy a mechar con todos. Olvidate. No entra en la casa sin antes mecharse conmigo. Les aviso. ¿Qué me voy a mechar contigo? Sos alto hit. No vuelvas. No vuelvas. No vuelvas por un atrás. Que no te gane líquido cero por un atrás. No me calentes. No me calentes. No me calentes. Geeko más. Geeko más. Geeko más. ¿Me escuchas? Olvidate. Papita. Sí. ¿Qué pasa? Ya, bueno. Ya me despido gente. Un saludo para todos los que están en el stream. Sigan apoyando. Caras de pingas todos. Si pierdo. Chupame la pinga si gano. Chupame la pinga también. Ya, papita. Te quiero decir que te extraño mucho. Extraño tu pingaza. Qué asco. Qué asco. Le corté gente. Pa' que no grabe el culo roto nomás. Ok.